Música 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 Lanzando frenada de humo Compile Música 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 No, no, no. No se me hagan. Uy, la vida primero. Ven amigo, por favor. Este es el por aquí, ¿no? Por aquí. Como veis te culero a salido. Que buen amigo ¿Ustedes más atrás, eh? Buen amigo localizado Buen amigo Ahí, güey Pero ahí en Geo 5 eso va a ser golpeado porque nada más son 6 balas en la meta En la beta me estuvo pasando un chingo sin balas Pero un chingo, güey, me pasó un cargo que nada más son 6 ahora Son solo 6 balas en el pegado Yo creo que la melee necesitan en parte para que estuvieras intercambiando armas, ¿no? Se llevan para enfrente Poner bien el arco, por el arco, por el arco Uy, cabrón, me quedaron por ahí Cubrí al nonzo para las granadas saber que las ocupe bien el pendejo Es de 59 Ay, güey, se las dejó a alguien, güey El pendejo del nonzo A lo mejor es que no la se agarre la otra El pendejo del camino ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Por qué le bajaron las barras? No, igual que... No, igual que la gente... ...no, igual que pasarla a mancha Las igualas, ¿no? ¿Qué? Lo que me da la mierda es el rato. ¡Ven, ven, ven! No había que ir a hacer eso, no. ¡Cuatro! Guau, qué diferente si sientes jugar contra un hacker luego contra un personaje. Sí, ya no. Es que el otro güey, o sea, hubiera sido discreto, ¿no? Pero es que los wey no son ni discretos Esa es la más sabia Yo sabía que iba a ir a agarrar a Sniper Y lo fui a pelear, lo agarré En cuanto iba subiendo, de punto a punto Me bajó con la pistolita ¡Ese no ha convertido! Vean que sin balos ¡Mira lo que encontré! Que te meted ahí Te metes Adelante, estoy listo Ay, que bien Vine a tomar Pegué, nice 74 desde acá le hice Anasher de Cora es una mentira No, y lo peor es que luego a veces te dan la misma distancia y tú lo matas o luego te mata pero nunca se matan así de cierta distancia Estoy bien cagado ¿Crees ojalá? No es quien sabe wey Agarra la marza o agarras el lembar No hace así mucha gente de este La marza Me dejó por entor, ¿eh? No mueve Me aviento bien pendejamente con la Lancer, cabrón No me di cuenta todavía que estaba abajo Te cubro por si vas a por el lembar Te cubro por si vas a por el lembar No hay nada No hay nada No hay nada Ay de huevos, por que no hay un microtomazo Ay, quería tronkearlo El non cerda, y si no se mueve Mala perrazo Mala perrazo No, wey no te han gustado los segundos Ay, que pendejo con ese malo que lleva 4 kills al barro Embara, embara, embara La compañía Todos están allá, pero Hostiles Hasta luego Ok, si no se quiere mover por su puta madre Lo que hay que hacer, si ya no se mueve Ah, ahí tengo un wey atrás Lanzando granada de humo Verga Mejor rompe, Leo No, ya valió Verga Ya son dos pendejos los que no se mueven Wow Lo de siempre, cuando entres con lo... Res, wey, este imbécil Lo de siempre No, mira lo que encontré No, mira lo que encontré Ya acabaste de lloricearte Se huy No, ya había pararme antes No, ya era pararme antes Antes de arrematarme Ah, ya se fue el puto inbécil Uy, que sí, pero nos pasa cosas así Listo para salir Es que nada, güey, si les ganabas Si les ganabas, si les quedo más, güey Cuidado Si cuando quedas solo, güey Cuando quedas solo No captura dentro Granada de fragmentación en camino ¡El amigo marcado! Por favor, con el lag ¡Uy, chaval! Otro Joder, ahí No, es que así, este... Ha regresado el imbécil ¡Puedo en punto! Uh-oh Seguimos, nos hemos muerto de izquierda ¡No! 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 No, 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 no! Está saca de su comando Ahí perdió lo que es el arbets ¡Apúntelo mi banco! ¡Apúntelo mi banco! ¡Ah! ¡Claro! ¡No te atras, no te atras! ¿Terminamos con esto o no? ¡No te atras, no te atras! Sí, necesitamos que entre... ¡No siempre se nos está yendo uno! ¡No se ha marcado! 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 ¡No! ¡Lanzando granada! ¡El amigo Martín! ¡No se ha marcado! ¡Dónde está Romas! ¡Huey! ¡Cinco bajas! ¡No se ha marcado! ¡Ya! ¡No se ha marcado! ¡No se ha marcado! ¡No se ha marcado! ¡Porque, no tenemos una güey linda de bebé! ¡Más, guay! ¡Acán, guay! ¡Acán, guay! Ya no, no me lo he ido. Ah, yo nomas con un punto... Está el cabrón, pero ahí voy y se puede. Amo, dujero, dujero, dujero... No, dojero, dujero, dujero... No mames nada, esto es lo que es que son 3, como el K-4... Oh mames, Richen! No, pues me hicieron sándwiches Van por la jamonera, van por la jamonera Ay que buena wey Wey que le hice 83 wey No es tarde para hoy Minecraft ya va a tener raytracing de forma natural No puede crearlo y envidia ¿Qué? ¿Qué que hice? Ah, pero ese es raytracing Es un raytracing de esa madre Pero... O sea, muy bien la grada está muy bien Pero envidia hoy justamente acaba de anunciar Acaba de anunciar Que está colaborando con él Y... Ya van a sacar raytracing de forma natural Que están mucho mejor que Zeus Y es que se les hace Eh, ya lo vi 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 Y eso que se ven de un carro de Zeus Sí, eso se ven de un carro ya Y... Y... Te digo, y es que realmente no es un raytracing Es un pad-tracing Sí, está... Pero... Es así, es así Pero... Es así Pero... Es así Pero... Hay un tipo de... ¡No! ¡Suéltalo yo del que está ahora! ¡No! No, como va a ser de forma natural Bueno, se va a necesitar tanto de lo que el de Zeus Hagamos un poco No se sabe que el de Zeus 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 Pero te piden que... ¡Atención al objetivo! ¡Ah! ¡Ah! Sí... Ya, con... Activo por... ¡Hora de ir! ¡No! ¡No! ¡Un punto! ¡Ahí va! ¡Va a entrar un wey! ¡Buena! ¡Buena! Con ese ganamos, con ese ganamos Pero yo no voy a despeinar ¡A huevo! No mames we De 80 a 120 we Les faltaba un punto we Para ganar we Que pedo El agua en El agua en el El agua en el El agua en el